Yo me llamo Dama Costada, vivo en un castillo de tarta, la pared es de praliné, el suelo también dulce es y mi habitación es como un bombón y mi cama es de dulce pastel. Mi marido es una galleta con crema de queso en la cabeza, lleva un sombrero hecho de gofre y una chaqueta hecha de crema y su pantalón es de turrón, muy dulce es, zapatos de miel. Nuestra hija se llama Tamara y su pelo son las ensaimadas, su sonrisa de manzana es, la mermelada le sienta muy bien. Mirad su vestido, es muy bonito, con caramelos lo adornaremos. Aquí viene el hada madrina, hecha un hechizo que maravilla, donde ha ido nuestro castillo, todo el dulce se esfumó, con todos los niños las repartirá, con moderación nos darán los papás. Manzanas rojas, sí, 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 melas como todas, mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz. Manzanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz. Manzanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz. Manzanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz. Manzanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz. Manzanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz. Manzanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz. Manzanas rojas, sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.